Buenos Días Gracias por continuar con nosotros Pues ahorita vamos a hablar sobre un tema muy importante Estamos hablando en la salud y es la diabetes Diabesidad que es y como prevenirla Para ello tenemos al doctor Enrique Medina Pues que él es endocrinólogo y nos va a explicar un poco sobre la diabetes Yo creo que muchos también se están preguntando Que nos quiere decir el doctor con la diabetes Pero bueno, él nos va a explicar un poquito sobre esta relación que hay Pues entre estas dos, digamos enfermedades Doctor, buenos días Así es, buenos días En los últimos 50 años hemos estado observando en el mundo entero Y en particular en nuestro país Un incremento constante de los casos de diabetes En todas las edades prácticamente A tal punto que la diabetes es considerada actualmente una pandemia Una pandemia de unas proporciones gigantescas No solamente por las repercusiones que tiene en la cantidad de personas afectadas Sino también por el gasto Que significa el tratamiento de las complicaciones de la diabetes Entonces, tratando de explicar por qué El por qué de esta pandemia de diabetes Lo entendido en la materia Ha encontrado que entre los factores de riesgo más importantes Uno de ellos, tal vez el más importante de todo Es la obesidad Entonces, ¿cuál es la relación? Dice, ¿por qué una persona gordita se convierte en una persona con diabetes? Aquí no hay que generalizar Porque es cierto que hay gorditos que son sanitos Pero a la mayoría de los gorditos no son sanitos Y si nos pasa la primera lámina Ahí en la pantalla les voy a explicar esto De una manera rápida Porque esto tiene repercusiones en la vida práctica Y esto comienza desde la más temprana edad En la más temprana edad estamos hablando de los niños Que están en la edad preescolar, allá arriba O en la edad escolar que tienen un aumento de peso pequeño Tienen llantita de bicicleta, como decimos Pues bien, esa llantita de bicicleta Significa que hay algo en la alimentación de ese niño Que está repercutiendo Y que está acumulando grasa de manera progresiva Que vuelvan a la primera lámina Y ese aumento Ese aumento en el peso Esa llanta de bicicleta Se convierte después en llanta de moto De llanta de moto pasa a llanta de carro De llanta de carro pasa a llanta de camioneta De llanta de camioneta pasa a llanta de tractor Y así, hasta que llega una verdadera obesidad Ya tenemos a... Si ese niño comenzó en primer grado, por ejemplo En sexto grado, ya es un gordito declarado Y entonces ahí viene la verdadera complicación Porque ese aumento constante del peso Hace que la persona produzca una gran cantidad de insulina Doctor, pero digamos Hay niños también que antes de que cumplan el año Ya, ya Son gorditos O ahí todavía no... No No se incluyen No, no, ahí porque por ejemplo Son niños alimentados A lactancia materna exclusiva Y ahí no Es sobre todo a partir de los cuatro años de edad Ah, ya Entonces, cuando ya lo tenemos en secundaria Gordito Y tenemos una gran cantidad de producción de insulina Ahí vienen los problemas ¿Por qué? Porque esa gran cantidad de insulina Lo que hace es asegurar que ese muchacho A esa edad Mantenga niveles de azúcar en la sangre normal Pero a expensa de un montón de insulina La insulina, recordemos que es la hormona Que regula los niveles de azúcar en la sangre Entonces, ese hiperinsulinismo Ya no es normal Ese es el primer signo que aparece Y eso no es percibido por la persona Eso no es que tenemos la frente colorada O que nos duele la cabeza Nada que ver Ese es un dato de laboratorio Que se tiene que ir a buscar Pero cuando se encuentra Ahí ya tenemos problemas Porque de ahí el resto de eventos Vienen en cascada En unos años después Ese hiperinsulinismo Por fatiga De las células del páncreas Producir insulina O porque no se puede utilizar adecuadamente Ya vienen cambios metabólicos Los cambios metabólicos son Aumento en los triglicéridos Disminución en el colesterol bueno Aumento en la presión arterial Y entonces Todo ese conjunto de cosas Sumada a la obesidad Al sedentarismo también Y la presión arterial un poco alta Es el síndrome metabólico Doctor, en este caso Digamos Se debería O debería de haber Una mayor educación En cuanto al padre de familia Porque si nosotros vemos En el caso de Digamos una familia Que tenga dos hijos Uno es delgado El otro es gordito Y el padre de familia Siempre dice Voy a buscarle vitamina Voy a buscar qué hacer Con este muchacho Porque está flaco Está delgado En comparación al otro Entonces digamos En este caso Es como una perspectiva Podríamos decir Un poco equivocada No No es sentido Porque él está reconociendo Que hay una diferencia Entre un y otro hijo Y es lo que siempre hemos dicho Pues las tortillas No son iguales Aunque Todas son del mismo maíz Ni quizás de la misma manera Apalmada Con la misma mano Y el mismo fuego Y el mismo comal Son completamente diferentes Dos hermanos Entonces hay que tratarlo A cada uno De una manera Diferente Y a cada uno Darle su especificidad Entonces Yo quiero regresar Al último Porque todavía no he terminado De llegar a lo más importante Que es Que todos esos cambios Que se van dando Progresivamente Llevan al final A la prediabetes Y de la diabetes De la prediabetes A la diabetes En un periodo De 20 años Más o menos Desde que comenzaron Estos problemas Del hiperinsulinismo Se puede desarrollar Una diabetes Y estamos hablando Del por qué Chavales Los jóvenes De 20 años Están desarrollando diabetes Es por eso Porque comenzaron Temprano Esa carrera Inexorable Inbatible Hasta llegar A terminar En diabetes A la edad De 20 años Ya la diabetes No es una enfermedad Que aparece a los 50 años Como pensábamos Hace 50 años Ahora aparece a los 20 A los 30 Incluso antes Los chicos Que comenzaron A los 13 14 años A tener diabetes Esos comenzaron En la edad preescolar Todos estos eventos Que se fueron dando Progresivamente Entonces Esto es La magnitud Del problema No hay que confiar En ningún niño Que esté gordito Y no hay que decir Por ejemplo Ah que él es gordito Así porque Por parte de su papá Son hermosos Son grandes Parecen vikingos Cheles hermosos Nada que ver Detrás de ese niño Que aparentemente Tiene ese rasgo genético Bien fuerte Puede haber Una culebra Porque es la diabetes Que está detrás De todo eso Entonces ¿Cuál es la recomendación? Porque aquí la prevención Está en la familia No está ni en las instituciones Ni en los colegios Ni en el Estado Esta es responsabilidad De los padres Oigan bien Y mido bien Mi palabra Es responsabilidad De los padres Hacer cosas Que son sencilla Pero que son Altamente eficientes Como es por ejemplo Si usted ve Que su niño En primer grado De primaria Tenía llantita Y bicicleta Y ahora está en tercer grado Y ya tiene llanta de moto Paro el en seco Pregúntese ¿Qué está pasando? Y se va a dar cuenta De dos cosas importantes Uno Que pasa un montón De tiempo Con el celular O con la tablet O con la televisión Ese es el número uno El tiempo promedio De los niños En los medios estos De comunicación Es de seis horas o más Es increíble Pasan más tiempo Delante de la tele O delante del celular Que el tiempo Que le dan al colegio Ese es el número uno Y número dos Se van a dar cuenta también De que La actividad física Ponchado Pregúntele ¿Sabe jugar Canica o chibola Como le decíamos? Nada ¿Alguna vez ha jugado Trompo? ¿Qué es eso? ¿Y le chuza? Le chuza es un animal Que huele en la noche No saben absolutamente nada Yo le pregunto A veces a mis pacientes ¿Y vos sabes quién es Messi? Messi Messi Mecedora Andan perdidos Pero no saben No están en la farándula Como decimos Y por último Se alimentan Pésimo Ay que pobrecito El niño Que no le gusta Tal cosa Que no le gusta La otra cosa Entonces con una actitud Permisiva como esa Estamos creando Unos niños Con unos malos Hábitos alimenticios Entonces hay que comenzar A hacer esas tres preguntas ¿Qué hace? ¿Qué come? ¿Y cuánto tiempo Le dedica A la actividad física? Y en consecuencia De esa respuesta Ahí está La 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 corrección Y ahora Una última cosa Porque Muchos padres Ya tienen acostumbrados Los niños Y los niños Los manipulan Yo no quiero esto Yo no quiero el otro Yo le digo Mire Hay varias cosas Que no son Permisibles En los niños En primer lugar Que tome decisiones Por usted Usted es la mamá Usted es el papá Entonces El niño De dominio El hijo de dominio Come sin hambre Duerme sin sueño Y hace ejercicio Aunque no quiera O sea Que ese chaval Lo dice Ay Yo no quiero Salir a caminar Porque no hay que Usted se pone Los zapatos tenis Y se pone Su short Y vamos de viaje Que mire Que yo no quiero comer Que tal cosa Que no me gusta Ok Las verduras Sobre todo Ok Te podemos perdonar Ahorita De que no querrás Comer ahorita Porque no tenés hambre Pero entre dos horas Tu plato Te va a estar esperando Y ahí no te levantas Hasta que te lo comas Así son Aunque parezca Eso Eso como manos militares Pero eso es lo que hay que hacer Porque estos niños Ya son expertos En manipular Y si la mamá Es la que frena Él se va a ir Onde la abuelita Onde el abuelito Onde el papá Y mi muchachito No me lo está enfregando A mi muchachito Lindo pobrecito Y lo que estamos creando Son niños emperadores Tiranos Manipuladores Que más adelante Van a tener problemas De sociabilidad Con las otras personas Entonces Queridos padres de familia Niños que están aumentando De peso De manera progresiva Fréndenlo Hay que restringir Las horas De medios De comunicación social A una O máximo Dos horas al día Y supervisado Dos Mándenlos a hacer ejercicio Aunque no quieran ¿Cuántos minutos serían Ahí en este caso Doctor? De ejercicio Una hora también Y fuerte Que agarren la pelota Y que Y dígale eso Por fregar Ahí tenés la pelota De fútbol Y hasta que me bote Esa pared Vos te venía a la casa Está bueno eso doctor ¿Dónde lo pueden localizar a usted? En el caso digamos De Giovanni Parece que quiere Bueno Ahí va a estar ¿Dónde lo pueden localizar? Puede llamar al teléfono 8912 2590 8912 2590 Doctor Enrique Medina Estamos para servirle Bueno Muchísimas gracias doctor Por este importante tema Y recomendación Nosotras si nos vamos A ir a una pausa comercial Pero a usted no le cambie Reconocimientos Denuncias Quejas Y sugerencias Envíelas a Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos a los teléfonos 2266-0691 2266-9983 2266-9984 Escríbanos a nuestro correo electrónico Canal12 Arroba Canal12 Punto Com Punto Ni Redes Sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal12 Nicaragua Twitter Arroba Canal12 Ni Visita nuestro sitio web www.canal12.com Punto Ni Música Música